Miren, les prometimos que iba a venir ropa de segunda y como el título lo dice, pues lo estamos cumpliendo. Chicos, bienvenidos a un vídeo más, Henry por aquí. Y sí, hemos venido a comprar ropa de segunda, ya no malls, ya no outlet. ¿A quién he traído? Al mejor, a mi compañero y amigo Trujillo. Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Trujillo, ¿qué tenemos ahora? Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial que la gente lo estaba pidiendo. Hoy venimos a Brooklyn a ver lo que son tiendas vintage. Vamos a ver unas 3, 4 tiendas que están por aquí, que son gigantes. Y vamos a comprar si se puede también, ¿no? ¿Quién sabe? Nunca sabemos. Nunca sabemos lo que vamos a hacer. Chicos, ¿cómo llegar a esta zona? Porque normalmente yo nunca les saco a mis vídeos. Primera vez que les saco a mis vídeos. Estamos en Bushwick, al este de Brooklyn. Si quieren venir acá, tienen que llegar hasta la estación Morgan de la línea L. No es tan cerca, pero tampoco es tan lejos porque en Google Maps me dice que solamente son 27 minutos. Y pues chicos, Bushwick es un barrio que hasta que se vuelve muy popular entre la gente joven aquí de Nueva York. No solamente en Brooklyn. En general hasta que se mueva mucha gente, ¿no? Sí, ahora mismo Bushwick está agarrando mucho, mucho nivel. Es un barrio latino con esa onda hipster también, mucho local nocturno, mucho tema de arte, mucho estudio de artistas emergentes acá por el tema del espacio y que los costos están bajos. Yo creo que Bushwick puede ser en un par de años el Soho de Brooklyn, anótenlo. Sí, ¿no? Claro que sí. Sí, porque mucha gente viene por acá porque todavía está barato hasta que se pone caro. Yo sabemos por qué. A mí me gusta comprar esa ropa, tengo que admitirlo. Pero es que un dato curioso que acá en Nueva York, bueno, no sé en otros estados acá de los Estados Unidos, pero acá en Nueva York está muy trending eso de comprar ropa de segunda, hay como que una cultura. De hecho, las tiendas, ahorita lo vamos a ver, las tiendas de ropa de segunda siempre están full. Yo creo que es más que todo, es por tema de estilo que el tema de los precios. Sí, es verdad. Porque los precios son súper baratos. Bajo, todo, pero yo creo que es un tema de estilo y un tema como que de cultura y de movida. Está muy, muy, muy de moda, de verdad que sí. Me está gustando hacer videos contigo. A ver, estamos en la calle Knickerbocker, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice la calle? No sé. Pero estamos en la tienda que se llama Vintage Closing, que es la tienda. Él me dijo, gente, vos sos la tienda más grande para comenzar. Y es la tienda más grande que he visto de ropa de segunda en mi vida, chicos. En mi vida. Son dos hangares gigantes de ropa de segunda organizada milimétricamente para que no te pierdas. Sí, yo creo que aproximadamente este espacio debe tener como 500 metros cuadrados, sino un poquito más. Y eso es una de las diferencias entre las tiendas vintage de Manhattan con las acá de Brooklyn. El tema del espacio. Entre más espacio hay más variedad de ropa. Y tenemos más opciones. Les voy a mostrar algo. Mire, muchachos. 505 Levy. Esto tú lo consigues en una tienda nueva. 40 dólares. Aquí está por 10 dolaritos. Y esto está nuevo. Nuevo. Henry, mira. Esto está nuevo. Nuevo. Mira las costuras. Esto está nuevo. O sea, que si consigues aquí tu talla y nada, la pegas con eso, te rinde un montón el dinero. Se me ponen los ojos, así que. La tienda es mayoritariamente ropa de segunda, si no es todo, pues, ¿no? Pero hay cosas nuevas también que la gente dona. Pero normalmente tiene ropa de segunda y es gigante. Gracias. Es impresionante la organización que tiene esta tienda. Si te puedes ver acá, están todas las que son las camisas en manga larga y empiezan en cuadros, en rayas. Pero mira todo el rap, la organización, manga larga. Mira todo lo que hay en manga. 15 pesos. Y así en todos lados, ¿no? Mira. Equipos de fútbol americanos. ¿Cuánto está? Esto está en 25. Pero está súper vintage. Súper vintage. Guau, buena tienda, mira. De las originales. Pero por ejemplo, vamos a ver otra acá. A ver. Están 6 dólares. 6 dólares. 6 dólares. 6 dólares. 8 dólares. El Bayer. En 6 dólares. Es que sí hay, es una locura. Se puede pagar con efectivo o con tarjeta también. No pasa nada, pueden pagar con los dos. Pero vengan con paciencia porque acá sí tienen que buscar un montonón. Ahora recién estamos comenzando en la primera sección y tenemos para rato. Mira. Chicos, acá tienen overoles. ¿Cómo le dices tú, overoles? Braga. Braga le dices. Braga le dices otra cosa. La señora, le dices otra cosa. Pero Braga y overoles. Yo digo, ¿cómo le dicen ustedes chicos a esto? Yo le digo overoles. Como un enterizo es. Y esto está muy de moda en los 90, ¿eh? Para usarlo. Ahí los Backstreet Boys. 10 dólares nada más. Para que vean el precio. 10. Y está, está lleno de cosas, ¿eh? Yo nunca, como le decía él, nunca estaba en una tienda tan grande y tan abrumadora para la gente que no compra tanto como yo. Pero él me dice, Henry, tranquilo que estamos acá juntos y yo te voy a hacer, yo voy a hacer tu guía espiritual por esa tienda de acá. Y lo fue. Yo creo que al final del día, aunque es muy grande la tienda, la selección es impecable. La organización de la tienda que tiene todo por estilos, por colores, por modelos. Falta un tema de tallas, hasta ahí no llegan. Pero la organización es brutal. De verdad que sí. Y chicos, por favor, antes de seguir con este video, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse abajo, activen las notificaciones, dale a la campanita, es gratis, así nos ayudas con el algoritmo de YouTube. Y vamos por el millón de seguidores este año, por favor. Chicos, denle me gusta. Y nada más, ahora sí, continuamos con el video que está súper bueno, quedarse hasta el final porque el final es súper interesante. Y cosas muy particulares, mirad esto. A ver si está... Está diferente. Van a encontrar oro acá, si van a venir a comprar. No todo el mundo le gusta ropa segunda, la verdad, yo sé. Pero al que le gusta, este es el paraíso. Es el paraíso de ropa segunda, seguro que sí. Hasta la decoración te llama la atención. La ropa tiene un proceso de lavado y de desinfección antes de traerla acá a la tienda. Muy buena aclaración, porque todo el mundo piensa que esa ropa es sucia. Esta ropa la puedes comprar y ponerte a la fiesta. Irte al quinceañero, al matrimonio, al bebedero, a donde quieras ir. Te puedes ir porque, como él dice, pasa un proceso de desinfección, pues... Riguroso, de hecho, toda la ropa se ve planchada, inclusive, como que si la planchara. Chicos, miren, estamos en la parte de camisetas, polos, sudaderas, franelas. Bueno, acá sí tienes que buscar de todo porque acá vas a encontrar cosas que claramente no llaman la atención. Pero hay cositas que sí, miren, clásico, seis dólares. Sí. Clásico, Google Atlanta, miren, 2001. Si les gusta este tipo de cositas, pues este hay mucho, la verdad. La verdad que hay que tener... Y lo repito, pues la paciencia aquí es primordial. Vengan con tiempo también. Con carrito no vengan, vengan con mochila. Si quieren carritos es porque van a comprar un montón. Si están seguros, sí también puede funcionarles. Pero puede ser que salgan por muchas cosas. Miren, ¿eh? Chaquetas de cuero, cuerina, no sé si son cueros, pero 15 dólares. Esto sí es fiel, esto sí es fiel. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto está? Esto está en 40 dólares. 40 dólares, sí. ¿Y esto cuánto te puede costar, pues, normalmente? No, no tengo idea. No, no tengo idea, pero está sobre los 500 dólares. Una chaqueta, sí, en una tienda en Manhattan. Otra cosa que me decía Trujillo, que tiene mucha razón, es que las tiendas de Brooklyn son más grandes, ¿sí? Son mucho más grandes y son más baratas por el tema de estar en Brooklyn también, que es mucho más barato el tema del alquiler de los lugares. Y, como me decía él, es que de Manhattan a veces lo compran y se lo llevan a vender allá. Sí, hay muchas tiendas en Manhattan que son vintage, pero no por eso son económicas. Entonces, esas tiendas vienen a estos espacios acá y consiguen muy, muy, muy económicos. Algunas prendas las someten a un proceso de curación o un proceso de restauración, algunas piezas, y las venden súper caras. De hecho, yo he estado en tiendas vintage en Manhattan, inclusive acá en Williamsburg, y he visto chaquetas en piel en 800, 900 dólares. Inclusive es más cara que si las compraras nuevas. Pero por el simple hecho de ser una pieza vintage, de colección, no convencional, llegan a alcanzar esos precios. Chachos, acá pues la ropa más cara y de más calidad siempre va a estar en la parte de arriba. Es una chaqueta 100% piel. Estilo motociclista está en 75 dólares. Esa chaqueta no se baja en una tienda de 700, 800 dólares nueva. Más barato imposible. Y pues para comprar ese tipo de cosas tienes que llamar a algún empleado de la tienda que te la bajen y te la muestren. Porque como son tan caras, pues siempre las mantienen arriba. Chicos, la sección de zapatillas es brutal, eh. Acabo de encontrar unas zapatillas por unas Timberland por 40 dólares. Y iba a comprarme otras también. Chicos, ¿se acuerdan que fuimos a ir a Cigarden a comprar? Y esta costaba como 180. Miren, eh. Nueva. ¿Cuánto está? 40 palos, papá. Ya está, cerrado. Ya tengo, ya está creo que ya no me la llevo, pues no. Y ahora sí, quería comprarme una nada más. Ese es el problema de estos lugares. De estos lugares, pues, mira, 60 dólares y estoy dando dos pares de zapatos. 60 dólares. ¿Dónde? No sé qué hacer. Y lo otro es que no hay probadores por pandemia. Están clausurados los probadores. Están clausurados. Hay espejos por todos lados. Se pueden probar las cosas encima. Así que tengan eso en cuenta o tráiganse algo abajo para que se puedan poner cosas encima. Para probarse hasta el día de hoy, que hoy día estamos 9 de agosto, no hay probadores. Chicos, estamos en el segundo hangar. Este hangar es, creo que, un poco más grande. Creo que debe ser el mismo tamaño. Pero lo diferente es que este hangar, tanto que nos pedían, es mayormente... De ropa de mujer, es como un 80% de ropa para damas. Me encanta la variedad también que tienen, los colores y la organización es impresionante. Yo creo que este... Yo dije 500 metros los dos hangares, pero yo creo que nada más este mide 300 metros. Sí, claro. Entonces, aquí hay que venir con bastante tiempo y paciencia. Otro dato importante también que nos dijo el manejo de la tienda, el tema de surtido. Lunes, o perdón, martes y sábado. Martes y sábado viene la ropa a ser surtida a las 12. La tienda, perdón. Así es, a las martes y sábado, llegan viernes, no van a encontrar muchas cosas. Si llegan el lunes, tampoco. Tienen que llegar martes en la tarde o miércoles temprano también, para que puedan llevarse las mejores cosas, que al final esto es una competencia. Y es una lotería. Hay gente que llega acá todas las semanas para encontrar cosas. Hay gente que también lo vende en internet. También, sí. Mira, en esta sección de chicas hay unas cosas también impresionantes. No sé si se acuerdan que también son fotógrafos con la chama creativa y siempre andamos buscando atuendos para nuestras sesiones de fotos. Recurrimos mucho a este tipo de tiendas porque se consiguen unas cosas fabulosas. Mírame estos colores. ¡Guau! ¡Excelente! 10 dólares. Es como una pieza, me parece como azteca. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no sé cuál es doctor martín cuando está 75 están nuevas mira estas timbalan y yo creo que no son una sola vez creo que se los pusieron pero las compran para regalarla entonces al ladito vintage clothing es parte de el vintage string que está justo en la esquina en la esquina nada más y cuál es la dinámica de la tienda más chiquitita diría yo como que más vintage calidad la traen a esta tienda de al lado porque es como que más exclusiva y de hecho los precios para nada son económicos y chicos estamos justo en el lugar al costado de la otra tienda pues esta es mucho un poquito más cara pero tiene mejor selección y me parece que aquí las piezas que están son como que las que están mejor cuidadas que la otra tienda me parece que las traen acá y un poquito más caro la ropa igual sigue siendo económico pero se consigue de una calidad más alta y los modelos son súper más lindos me parece depende de lo que encuentres o lo que busques pues yo creo que puedes encontrar también muchas cositas de acá no está el precio está como el 100 no está la que te gusta 20 dólares esto es un súper súper pintas 20 dólares y ¿Cuánto está en el año? 50, ¿no? 60, show de lucy, 75, 75, es que veo unas franelas en el 96? 50 dólares, eso sí, eso sí, eso sí, 1996, no sé. Sí, la verdad que sí, eso se sorprendió, yo jamás había visto algo así, camisetas, polos, remeras, franelas, de tours, de tours, sí, más que todo musicales, pero son piezas únicas, de colección, de colección, es una tienda que pueden encontrar cosas de colección, pero también cosas, no tanto de colección, pero lindas, yo me he comprado, pues, me compré. Ya lo puedo usar, ¿eh? Lo estoy usando ya, me estoy pudriendo de calor, pero le hemos subido más. Trujillo, ¿dónde estamos? Mire, yo creo que hemos visitado, esta es la tercera tienda vintage, pero yo creo que el concepto original de lo que es ropa vintage está representado en esta tienda, acá en Brooklyn, ya esta es la tercera vez que vengo, y de verdad que es una locura todo lo que hay acá, vienes como que de regreso al pasado, como si estuviese una máquina del tiempo regresando al pasado, esta tienda es fabulosa, fantástica, me encanta, de verdad que sí, amazing. Ok, ¿qué es su nombre? Mi nombre es Ian, yo soy el owner de Brooklyn Classic. Ok. We're located at 1095 Flushing Avenue en Brooklyn, New York. ¿Cómo años? I've had the store for a little more than two now. Two y a half. Show me, like, your most precious things, like, you have it here. So, we'll start, I think, my favorite item. That's your favorite, ok, ok. 1991 film crew for the movie White Man Can't Jump. Holy cow, but you sell that one. This is for sale for $2,000. $2,000, ok, but you can't find another one, the only one we've ever seen. Yo estoy asombrado lo que acabo de conseguir aquí, unas Yeezy, they're nice, ok, eso, para la gente que sabe de zapatos deportivos, esto es $6,000 el precio, ok, en esta tienda vintage. So, it's actually cool. Iced tea. Iced tea. Oh, wow. OG, original gangster. How much is that one for? $4,20. How do you find, like, all your stuff? Like, normally you buy it or? Most people bring it in and look for trade or, uh, just trying to sell it and, uh, How is it, like, oh, trade to trade items here? Yep, yep. You bring in what you want to get rid of and then hopefully something in the store is calling your name and we figure out a trade. Oh, that's a cool system. Yeah. That's nice. Ok, chicos, esta tienda es una joya, eh. Es, es lo que no encuentras en ningún lugar. Las cosas, pues, si ustedes son coleccionistas y les gustan las cosas súper rebuscadas, no tan baratas, este lugar tiene todo, miren. Bastry Boy del 2000, el tour. Ah, ¿qué te parece? Mira, mira, no, me encanta todo, o sea, feliz. A ver, ¿qué más tiene ahí? No, es que hay de todo, hay de todo. Son muchos el tema de conciertos, me da cuenta que se colecciona, ¿no? Sí, para la gente que es fanática de las pandas. Mira, wow. American? Sí, esta de Kid Rock. Mira, Metallica. No. Mira, Cypro Kid. This is definitely a special one. This is a buddy's item. Look at that one. Very rare polo. Ok, this is like, what year is it? Like, you know anything about the thing? This would have to be early nineties, I don't know the exact thing. Early nineties, ok. This is unique, right? Very, very much so. Ralph Lauren, Polo, and this is... This might be... 93. 93, ok. Just because it says it right there. And then there's like Polo Racing, I think came out in 92 originally, if I'm not mistaken. Ok, how do you like put the pricing, which is like the hardest part for you, right? Well, yeah. Everything is unique, so... Yeah, we always want to put a good price on it. And then in this case, there was an eBay comp for one that's not as good looking. And we pretty much priced it right around there. Right around like, if you play online. Exactly. How much is that one? So that one, we're asking like $1,500 on it. $1,500. Yeah. $1,500. Ok. And the Freddy Krueger one. This is definitely... In South America, we love that one. We love them just as much here. So this tea... Holy... And... It's really well preserved too. Oh yeah. The grill and everything is... The graphics in great condition and everything. Colors and... And this one, you know, I want to say it's definitely better than every tea on eBay. Yeah. Which, those are going for $1,000, so I'm willing to hear offers above that. But at the same time, I don't mind not selling it. I love looking at it. What else do you want to show me? It's not just about the expensive stuff though. We try having a lot of good regular vintage teas that go for like $40,000 to $60,000 for the most part. And then of course we do try getting the special ones that go for a lot of money as well, but try having a good mix for all budgets. Let's... It's like a museum. Exactly. That you can buy. Look. The Larry Bure. Remember? The basketball player. Ah! It's the... That's 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 the... 100... 100... Wow, bro. Esta es la... La del equipo olímpico, creo. O del juego a las estrellas. No, no. 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 Doble XL. La de... El equipo soñado, sí. Mira. Dream Team. Sí. O sea, del Dream Team y del equipo soñado. Larry Bure. Sí, ya. Ya muchas de estas prendas ya están descontinuadas hace años. Mira cómo está intacto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 160. Entonces son... 160, pero es que no los consigues más. O sea, son modelos ya descontinuados. Estos no los vas a conseguir. Y si los consigues, no sé. O sea, afortunado de encontrar su talla también. Sí. O sea, mira. Jordan. Ah. Mira, estas nice. Mira, son muchos modelos no comerciales. Es una colaboración, lo siento, como empata. Eso es un pelotaño de gato, ¿no? A ver muchachillos, gentilla, ¿cómo estamos? Pues se acabó el video y yo he comprado dos cosas que quiero que sepan, porque ustedes dicen, gente, ¿qué has comprado? Le veis atrás, 40 dólares. Estoy mintiendo. Y estas botas que yo las estaba buscando hace mucho, pero yo les decía que quiero botas de invierno. Miren esto. Duele. Pero bueno, nada, hay que venir con tiempo. Con tiempo, chicos, con tiempo. Y es súper seguro. Le pregunté a todo el mundo, dijeron, gente, esta zona es súper segura, por acá no pasa nada. Así que vénganse, salgan de Manhattan, vengan a comprar acá si les interesa este tipo de ropa. Y yo creo que la van a pasar súper bien, porque es divertido aparte, ¿no? Si ustedes tienen un poco más de edad, un poquito más de edad, pues van a viajar mucho en el tiempo, como nosotros hemos viajado el día de hoy. Gracias a Franklin. Voy a dejar todos sus datos de Franklin. Él es fotógrafo. Él va a estas tiendas mucho a comprar mucha ropa para fotografía. Y voy a dejar todos sus enlaces con su canal de YouTube también, que pronto va a empezarlo. Ya viene. Así que nada, síganlo a él también, por favor. Y si quieren algún consejo de ropa, compras, él es el especialista. Yo soy el discípulo de él y él es mi maestro. Vamos a apoyar ahorita con la campaña del millón. Claro. Vamos a enfocarnos, vamos a hacer el remate, porque necesitamos llegar al millón de suscriptores antes que se acabe el año. Por favor. Nada, chicos. Suscríbanse. Es gratis. Suscríbanse, que es gratis. Vengan a la campanita. Activen las notificaciones. Se les aprecia mucho. Espero que les haya gustado el tema de compras. Y nos vemos pronto. Chao.